Sabes que ya hay calendario para la restricción permanente. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo va a operar? ¿Cómo se fiscaliza la restricción vehicular permanente? Pamela Araya, tú tienes todos los detalles y nos cuentas. Buenos días. Hola, buenos días. Comienzo de inmediato con el calendario. Bueno, esto comienza con el lunes, dígitos 2 y 3, martes 4 y 5, miércoles 6 y 7, jueves 8 y 9 y el viernes 0 y 1. Bueno, y como nosotros comenzamos mayo con un fin de semana largo, el 1 no va a aplicar porque es feriado. Así que todos los que regresen a la región metropolitana que anden afuera, por ejemplo, se van a encontrar con esta restricción. Todo va a comenzar con el 4 y 5 para quienes aplica, para todos los vehículos que hayan sido inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Y también las motocicletas que hayan sido inscritas antes del 1 de septiembre, pero del año 2010. Los horarios, bueno, siempre es bueno recordarlos, de las 7 y media de la mañana hasta las 21 horas. Y lo más importante que las personas tienen que recordar, que ahora es para toda la provincia de Santiago, 32 comunas. Y también para Puente Alto y San Bernardo. Así que es muy importante recordar aquello. Habló el ministro, no sé si alcanzamos a revisarlo. Vamos con el ministro, entonces. Tenemos cerca de 2 millones de vehículos, 200.000 de los cuales están sujetos a restricción vehicular. Vehículos que por su antigüedad, por sus condiciones mecánicas, son los vehículos más contaminantes y por lo tanto la restricción vehicular se transforma en una política que tiene un foco muy, muy preciso en aquellos vehículos que generan más problemas en materia de contaminación. 430 cámaras desplegadas en todas las comunas para que las personas estén atentas, porque con eso se va a fiscalizar. De hecho, el año pasado, el 99 de cada 100 fiscalizaciones y multas se sacaron por las cámaras de seguridad. Así que, ojo con las multas también. Muy bien. Ya, pues nos quedamos atentos, Pame. Muchísimas gracias por todo este informe y vamos a ver cómo se va fiscalizando ahí la restricción vehicular permanente. Que te vaya muy bien, un buen día. Gracias, Pamela, que estés bien. Hay harta información también en el detalle respecto de esto ahí en 24horas.c.